Para el día de hoy tenemos la presencia del profesor Miguel Menéndez, que es integrante de la Selección Nacional de Newcom. Y durante la mañana tuvimos la parte teórica, y ahora a la tarde tenemos la parte práctica, más bien la parte técnica. ¿Esto estaba destinado para el público en general, para todo el que quisiera llegarse? Este estaba destinado a todo el público en general, especialmente para mayores de 50 y 60 años, porque es un deporte para esa edad. Ya se hacen campeonatos nacionales y ahora se hace el primer mundial. Seguramente para ustedes es importante la presencia de alguien con esta experiencia, con este profesionalismo. Sí, por supuesto. Nosotros ya tuvimos contacto con él el año pasado en Belén y después en Santiago del Estero, en Las Termas. Ahí lo conocimos, nos pusimos en contacto y él se ofreció para darnos una charla y asesorarnos. Después él fue elegido para la Selección Nacional. No puede venir más adelante porque ya tiene que integrarse, porque tiene un campeonato en Brasil más adelante. Así que por eso vino en esta fecha. Bueno, ¿cómo viene siendo la actividad a nivel local en cuanto al Newcom? Bueno, ¿vienen jugando, vienen realizando campeonatos? A nivel local ningún campeonato todavía. Sí salimos a jugar en Belén, salimos a jugar a Las Termas de Río Hondo, en Catamarca y ahora tenemos una invitación para Belén más adelante y después tenemos otra para Londres. Acá en Santa María nosotros, el equipo al que estoy integrando yo, que es Newcom Santa María, ensayamos tres veces a la semana dos horas. Pudimos observar que se sumaron muchos, ¿no? Esto quiere decir que ya hay más equipos. Hay dos equipos. Está el primer equipo que se formó hace tres o cuatro años. Bueno, eran muchos integrantes y es como que se dividió el equipo y ahora ya somos dos equipos de Newcom. Bueno, ¿compromisos tienen para este año? Este año estuvimos charlando con el profesor Menéndez, él ya nos dijo cuáles son los encuentros que hay y tenemos en Belén, la fecha no la tengo segura, pero sé que es en febrero. Y en Londres también tenemos otro encuentro que vino gente de Londres, a este encuentro vino gente, el equipo de Londres. Así que ellos nos dijeron que están organizando también un encuentro. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Que tengan ganas, bueno, de seguir apostando a este tipo de deporte. Sí, yo voy a aprovechar para invitar especialmente varones, que son los que nos están faltando porque las mujeres se acercan más. Que se acerquen a mirar cómo jugamos, porque por ahí dicen juego Newcom y no saben lo que es el Newcom. Entonces invitarlos a que se acerquen a mirar y de a poquito se van a ir integrando. Es un deporte muy lindo para socializar y encontrarse con compañeros, con gente que quizá no tiene tiempo para salir a caminar, pero sí dicen quiero hacer una actividad, tiene el Newcom para salir a jugar.